Música Una vez más, la comunidad GeneXus, una comunidad que crece, una comunidad que hoy tiene más de 75.000 miembros, se reúne para intercambiar sus experiencias, para aumentar la sinergia ya muy grande que hay entre ellas, para discutir las novedades. Las novedades de GeneXus son las novedades del mundo, de las necesidades de tecnología que el mundo de los negocios tiene cada día más. Cuando empezamos con GeneXus, el cliente final eran las corporaciones para sus asuntos internos. En el 95, el mundo de la informática, vía internet, se abrió a una buena cantidad de personas, más de mil millones de personas en poco tiempo. Pero hoy, el mundo de estos aparatitos, nos trae cosas nuevas. Por ejemplo, estos aparatitos son todos iguales. No, son todos diferentes. Lo que es igual es el hardware, el sistema operativo, tres, cuatro sistemas operativos, quizá cinco. Pero cada uno de estos aparatitos es algo profundamente personal, que cada uno de los clientes finales lo arma como lo necesita. O sea, hoy la informática de masa sigue siendo importante, pero en buena parte es el pasado. La informática más importante es la informática que llega a cada persona según sus necesidades y sus gustos. Porque hoy la informática necesita ayudar a sus clientes, grandes corporaciones en general, a la tarea que hoy es más acuciante, vender. Para vender hay que llegar a los que quieren y pueden comprar. Hay que llegar a cada posible cliente según sus necesidades, sus posibilidades y sus gustos. Veremos una serie de ejemplos y discutiremos necesidades. Porque vamos en ese sentido. Dejamos de soportar aplicaciones corporativas. De ninguna manera. Simplemente, esta parte de Smart Device es un complemento esencial, imprescindible, de las aplicaciones corporativas que siempre hicimos. Amigos, los invito una vez más. No a venir, sino a participar en ahora el vigésimo primero encuentro internacional de GeneXus. Muchas gracias. Los esperamos.